En la municipalidad distrital de Santiago de Cao, agradecemos la presencia de cada una de nuestras autoridades en este acto simbólico de puesta de primera piedra de estas obras que mejorarán los servicios básicos para nuestros vecinos de las calles Buenos Aires, Bolognesi, Rimac y San Martín de Santiago de Cao. Y a todos los funcionarios y los vecinos que se encuentran presentes en esta mañana, regresar a Tacora o al sector Buenos Aires y poder ser beneficiados en esta mañana con la colombación de la primera piedra para una mejora no solamente en acceso de tuberías, de alcantarillado, sino también va a mejorar la afluencia, digamos, de las líneas de alcantarillado. Tacora es un pueblo muy, como ustedes podrán apreciar, muy humilde, pero muy unido. Y no está de más comenzar hoy, en esta mañana, con la colocación de la primera piedra, sino también junto a ello se viene trabajando el expediente para las veredas de este sector. Lamentablemente, el tiempo es corto, pero las gestiones se tienen que continuar hasta el último día de la gestión que culmina el 31 de diciembre. Y el equipo, junto a los regidores y el equipo de funcionarios, tiene que continuar con el trabajo. Así lo haga la próxima gestión, las veredas, debe quedar en proyecto. Aunque nos hubiera gustado que hubiera sido quizás hace algún tiempo atrás, porque nuestro sector ha venido adoleciendo de bastantes problemas con el tema de las redes de alcantarillado y las familias se han visto afectadas. Esta obra va a beneficiar a todas las personas, a las familias de este sector. Y quisiéramos también pedirles ese compromiso con nuestra gente de aquí del sector Buenos Aires, que se les brinde la oportunidad también. Aquí hay muy buenos jóvenes que están dedicados a la construcción civil, que se les brinde esa oportunidad. Como usted lo ha manifestado, señor alcalde. Aquí hay personas muy humildes, pero que son muy unidas y merecen esa oportunidad. Como Junta Vecinal, también tenemos el compromiso de fiscalizar esta obra. Vamos a estar pendientes después de todos los avances, de cómo se viene ejecutando. Y esperemos que se apliquen y se tengan en cuenta todos los criterios para que nuestros vecinos también, de una u otra manera, no se vean perjudicados al momento de hacer algunas acciones o ejecuciones. Con los moradores presentes, con las autoridades, con los señores de la contratista también, los que van a ejecutar la presente obra. Como ya lo mencionó, es una obra que interviene en cuatro calles del distrito, en lo que corresponde al mejoramiento, a la rehabilitación de toda la línea de la matriz de desagüe y algunas reposiciones de buzones, como las conexiones domiciliarias. Con un plazo de duración de 60 días. Entonces, un monto aproximado de 1.99.000 es la intervención que hacemos. El público en general, tengan ustedes muy buenos días. Autoridades presentes, señores representantes de la empresa, quien realizarán el trabajo de esta obra del sector Tacorita, tanto como ya han mencionado las diferentes calles, Volumnesi, San Martín, RIMAT y Buenos Aires. Yo como representante de acá, de mi pueblo, muy contenta, ya que se va a realizar esta obra del alcantarillado. Y como regidora, estaré siempre fiscalizando el trabajo que se debe de hacer acá en el sector Tacorita, en esta obra de alcantarillado. Y felicito a la Junta Vecinal de Buenos Aires, que también van a estar fiscalizando en cualquier momento, también tienen el apoyo de mi persona para que juntos fiscalicemos y se haga esta obra que sea muy buena para nuestro distrito de Santiago del Cauco como capital que nos merecemos. Muchísimas gracias. Es una calle que, por más gestiones que han pasado, no se han interesado en, quizá, en acomodar lo que es la base, en darle mantenimiento, en fortalecer lo que es los buzones y alcantarillados. Y esta gestión lo está haciendo, lo va a hacer. Y confío en usted, señor alcalde, que se haga de una manera correcta, también en sus demás autoridades. Y tener el compromiso de que vamos a ejecutar el proyecto de acuerdo a las especificaciones técnicas y los planos que indique el expediente. Por parte del consorcio Santiago, agradecer a las autoridades de la Municipalidad Distrital de Santiago del Cauco, al alcalde, al gerente de obra, regidor y diputado de vecinos. Como le digo, es un trabajo que se va a sacar en conjunto y se espera también la colaboración de los usuarios.